Esta es la banda, ahora está allá, así que hoy tenemos un escenario de 360 grados. Me parece que es más amplia la pista de baile ahora, es más amplia, así que quiero muchos bailarines. Inmediatamente cuando termino de cantar la canción de bienvenida, quiero que los bailarines se levanten e inauguren la pista. La música, maestro, un tango que quizás, bueno sí, lo canté, la última. En la última vez, cuando es una banda de alta y 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 alta, es así, levanta y bota. ¿Sí? Tiene que ver bonita, ¿no? De chiquitín, le miraba de afuera, como esas cosas que niñas se alcanzan, de una dieta contraria, de un azul de frío, de otro después y de un cuadrillo. ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! 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 ¡Gracias! 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 Estas tres parejas del mismo De paso vamos a tener más espacio para que puedan ver los que están sentados Los movimientos de la enseñanza que hoy Ismael Muñoz nos va Buenas noches Nos agradezco a que estén todos acá una noche más Esta noche de los obstacos Bueno, ya van a presentar Soy Ismael, mi compañera geológica Que sigue su mamita en la casa Así que bueno, vamos a empezar No, ya van Sí No, 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 no No, no No, no 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 Gracias. 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 Mirá a Adriana, a los altos.